Yo contagié a mi hermano. Tu hermano contagió a su hijo. Él contagió a sus primos. Nosotros contagiamos a nuestros padres y abuelos. Vos contagiaste a tus sobrinos. Ellos contagiaron a sus novias, compañeros y amigos. Un alto porcentaje de las muertes por COVID-19 se producen por contagios intrafamiliares. Por eso es fundamental aislarse por 10 días cuando hay contacto estrecho con un caso positivo. El virus no se transmite sin querer. Si no cumplimos las normas de aislamiento y prevención, lo más probable es que contagiemos a quienes más queremos. Si no te cuidas, pones en riesgo a todos.